Estamos a soltar los pechones ahora Hay tremendo aire, pero bueno No hace falta que se tiren un poco Salieron Ay, tío Y con este aire, papi Salieron los cinco, ¿eh? Vamos, aterricen, aterricen, aterricen Aterricen, que tan malo este El aliblanquito, ¿no? El aliblanquito Porque ese sí, ese sí voló ya Ese fue el que se perdió y viro Era el negrito, el negrito como sala Un momento, los más chiquititos El negrito como sala Nosotros están adentro Están todos ahí Ya saliendo los chiquititos Ahí está la vallita Y ya saliendo los chiquititos Y ya saliendo los chiquititos Mira quién va ahí, mira quién va ahí, mira Mira el alibamer Mira el alibamer Pajitico, arrenda los techos Ya saliendo los chiquititos I.Pajitico, arrenda los chiquititos Arrenda los H.Cime, j.J. Gracias por ver el video.